Buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad a lo largo de la próxima media hora aproximadamente vamos a hablar de la nueva ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad. Para ello nos acompaña en Plató Porfirio Herrero, senador del Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Rosa. Un cambio en la normativa que por qué se lleva a cabo. Es verdad, la ley de tráfico ya sabes que ha tenido y ha sufrido cambios relativamente frecuentes desde su aparición formal en el año 1990 con esa primera modificación y este cambio se produce básicamente con un objetivo y es reforzar la seguridad vial para conductores, para transeúntes y en general reforzar la seguridad y evitar pues el mayor número de accidentes de tráfico posible. Va a haber cambios importantes dentro de la ley pero todavía tendremos que esperar. Sí, es verdad. La ley yo creo que en unos días entrará en el Congreso de los Diputados como iniciativa legislativa del Gobierno. Se procederá a su trámite primero en comisión en donde se analizarán y se debatirán los vetos de los distintos partidos políticos, si es que les hay, y se analizarán y debatirán también las enmiendas de adición, de sustitución, en definitiva, desde el criterio político de los distintos grupos, pues pensarán en aportar lo que tengan que aportar para mejorar la ley desde su criterio político. Inmediatamente de que eso ocurra se debate en pleno previo el dictamen de la comisión y si es aprobada la ley en el Congreso de los Diputados, pasa a la Cámara Alta, como sabes, al Senado, en donde también todavía exista la posibilidad de introducir enmiendas que vuelvan y que puedan mejorar la ley. Se ha producido el debate en el Senado, si la ley es aprobada por mayoría, pues queda lista para ser publicada, pero la ley es una generalidad de lo que seguramente luego, con más matiz, más concreción, será el reglamento de seguridad que desarrolle esa ley, que al final, el reglamento para hablar en términos coloquiales, lo que traerá como consecuencia será un código de circulación renovado, que será el que tendremos que aprender y respetar todos. ¿Hay buenas sensaciones, hay buenas vibraciones con respecto a esta ley? Parece ser que no es motivo de disputa entre partidos políticos. Yo creo que es una ley eminentemente técnica, que si además persigue la seguridad vial, cual es el objetivo último y fundamental, no creo que tenga cuestiones de carácter ideológico partidista muy importantes para el enfrentamiento o la confrontación política ideológica. Yo estoy convencido que todos los partidos políticos perseguirán el mismo objetivo de la seguridad vial y por tanto puede que haya algún tipo de enmiendas que puedan nacer, y eso es lo bueno, de los afectados, conductores, asociaciones, peatones, y que por a través de los distintos grupos políticos puedan llegar bien al Congreso o bien al Senado. Pero no creo que se produzca un debate encendido de carácter ideológico político. Eso que nos ahorramos de momento. Exacto. Hablamos de algunas de las cosas que se incorporan. Por ejemplo, el casco en los ciclistas. ¿Hay novedades al respecto? Cierto. El casco en los ciclistas, justamente para perseguir, y en ese afán de seguridad para todos los peatones y transeúntes, pues el casco en la bicicleta seguirá siendo absolutamente obligatorio para los conductores y ocupantes de las bicicletas en vías interurbanas, urbanas y travesías. Actualmente, la ley solamente da referencia a las interurbanas. Ahora será obligatorio absolutamente en todo tipo de vías. Y la ley establece como mínimo que será obligatorio el uso del casco para los menores de 18 años en todas las vías. En la actualidad, sabes que solamente es obligatorio en las vías interurbanas, es decir, en las ciudades. Eso aporta y es un rasgo más de la seguridad que establece la ley. Se apunta un poco más en esa línea de concienciación en utilizar las bicicletas en ciudad también. Y también hay una tendencia que todo el mundo más o menos ya lo lleva puesto. Sí, pero en algunos casos y sobre todo dependiendo de la edad, como efectivamente no es obligatorio, no se ha generalizado demasiado. ¿Qué persigue? Evidentemente, como tú dices, que la bicicleta es un medio de transporte, yo creo que bastante apto y ecológico para andar por las ciudades, pero que se ande y se circule con absoluta seguridad. Uno de los asuntos que sí que ha generado polémica y que genera polémica es el tema de la detección de radar. Sí, la ley establece una modificación que prohíbe los aparatos de detección de radar, que ya sabéis que detectaban el exceso de velocidad. Y es lógico porque no es muy compatible la limitación de velocidad con los aparatos que efectivamente te anuncian o te advierten sobre el exceso de velocidad. No es compatible, sería una tontería que yo admitiera que se puede ir a 120 si tengo un aparatito que me dice ¡Eh, cuidado, que va usted! A 121. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Pero sin embargo, sí se sigue manteniendo aquellos aparatos que son avisadores de la existencia de radar. Es decir, que no tenemos que tirar el GPS a la basura. No, 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 que va. El GPS yo creo que es uno de los aparatos que nos ayudan a nuestra circulación y está perfectamente, y va a estar por la ley perfectamente permitido, porque avisa de la existencia de radares. Atención, ¿sabes la expresión, no? De la señorita esa tan agradable. Atención, radar fijo a tantos metros. El límite de velocidad, no sé qué. Eso se sigue manteniendo y la propia ley lo dice. Estarán permitidos los avisadores de radar. Pero, en cualquier caso, ¿qué diferencia hay entre detección de radar y avisadores? Yo creo que tenemos que esperar al reglamento para ver exactamente dónde está el límite y cuál es la diferencia, porque así, en términos coloquiales, no es muy fácil distinguir entre detección y avisador, porque los dos cumplen un poco la misma función. Vamos a ver exactamente en qué consiste y cuál es el aparato que nos permiten. Desde luego, la ley permite el avisador de existencia de radar. Dicen los más críticos que esta parte es recaudatoria. Yo creo que no. No, yo creo que no. Me parece que las anteriores modificaciones, ¿te acuerdas la facilidad de pagar la multa con la reducción del 50%? Si la paga usted casi en el acto o en el plazo determinado, eso sí era un poco afán recaudatorio. Es verdad que también resultaba ciertamente fácil pagar la infracción o pagar la multa. Para nada, prácticamente, se habla de multas en la ley, salvo en el caso que se sanciona la detención de radar con falta, me parece grave, y 200 euros. 200 euros y tres puntos. Eso es, 200 euros y tres puntos. Pero en lo demás, yo que me la he leído, no veo ningún excesivo afán recaudatorio, porque, repito, que lo que se persigue, se persigue por encima de todo, es la seguridad. También se apuesta por mantener la seguridad en los menores y en la forma en la que han de ocupar determinados asientos en el interior de los vehículos. Es verdad porque, con un criterio, a mi modo de ver, lógico, ya no cuenta tanto la edad del menor, sino fundamentalmente sus características físicas, es decir, la talla del menor, para obligar a llevar el sistema de retención de menores. Y también yo creo que es lógico, porque, bueno, pues podemos tener todos un niño, un amigo, un nieto, como tengo yo, que pueda tener 12 años o 13 años, pero que sea un espigardo de metro con 60. Pues, hombre, no parece lógico que vaya en la silla atadito, ¿no? Pero con la misma edad puede haber otra talla y otro peso que aconseje, y la necesidad y la conveniencia de que vaya en la sillita convenientemente sujeto. Más cosas, alcohol y drogas. La madre del cordero. La madre del cordero. Eso sí que se refuerza y, ¿por qué no decirlo?, se sanciona precisamente para evitar la conducción con droga y con alcohol, especialmente con droga, salvo en aquellos casos que, por prescripción facultativa y médica, pueda estar el conductor autorizado a utilizarla. Pero, como sabes, un altísimo porcentaje de siniestros y de accidentes se produce justamente por causa del alcohol, que no deja de ser una droga, y eso se va a tener, la ley lo trata muy rigurosamente, con un aumento del 100% de la sanción de 500 euros a 1.000 euros, y además se establece un procedimiento también de que en determinados casos el exceso o los niveles exagerados de presencia de alcohol o de droga en el organismo puedan constituir delito y sean tramitados por la vía penal. Parece ser que esta opción que se incorpora dentro de la ley sí que es bien recibida por la mayoría. Yo creo que esto es básico, porque se tiene la percepción de que el que conduce en esa circunstancia, con el exceso de alcohol o droga, que lógicamente, vamos a convenir todo, que pierde unas enormes facultades, no solamente pone en riesgo su propia vida, sino que pone en riesgo la vida de mucha más gente, de otros conductores, de peatones, y en definitiva de otra gente que no tiene ninguna responsabilidad. Por eso ahí se es riguroso y ahí se es exageradamente fuerte a la hora de legislar y de prohibir la condición en esas circunstancias. Se incorporan también los detectores de drogas, en Guadalajara ya tenemos uno, para que se hagan también otro tipo de pruebas, porque se está detectando que no solamente es el alcohol, lo que consumen sobre todo los más jóvenes. Sí, detectó la prueba salival, que efectivamente es, yo creo que definitiva en la detección de droga, que hasta ahora parece que solamente era el alcohol, la droga principal, bueno, pues también se va, digamos, a perseguir, entre comillas, la detención en el cuerpo y en el conductor de otro tipo de drogas, y estableciendo además los mecanismos necesarios para su análisis y detección. Uno de los asuntos que hemos leído dentro de las novedades que incorpora esta nueva ley es que el peatón también tiene responsabilidad. Sí, 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 parece que la ley establece, bueno, no parece, la ley establece que el peatón, cuando de forma falgrante, de forma clara, de forma muy evidente, es consecuencia por su actitud de un accidente que ha sido producido por su mala conducta, evidentemente tiene también la misma responsabilidad que un conductor que conduce también en situaciones anómalas, no sé, el caso de que un peatón se empeñe a atravesar un semáforo con el disco en rojo, muy rojo, y como consecuencia de eso produce un accidente grave, menos grave, pues hombre, habrá que analizar también en qué estado se encontraba el conductor para producir esa infracción. Podría haber tomado unas copas de más, podía haber ido con alguna droga encima, o miles de circunstancias que no, en ese caso, deben ser imputables al conductor del vehículo que rigurosamente cumple con el código. ¿Tiene que someterse a la prueba de alcohol y de drogas o tendrá las mismas consecuencias que puede tener en el conductor de un vehículo? Por supuesto, exactamente igual. ¿Se abre la puerta también en este nuevo código para que se pueda circular en determinadas vías, a 130 kilómetros por hora? Se abre la puerta porque incluso la propia ley dice que se podrá, que desde el punto de vista de infracción circular a 150 kilómetros por hora conllevará una infracción administrativa, una multa, pero no conllevará la reducción de puntos, independientemente del límite de velocidad si es 120 o 130, es decir, a más de 150 kilómetros por hora no hay, en principio, deducción de puntos, pero sí, naturalmente, la infracción correspondiente en las tablas que tú conoces a la diferencia de velocidad que esté limitada la avianza de circulación. Como consecuencia de eso, pues, hombre, parece que se supone que se da la ley, abre la puerta para que el propio reglamento, que no lo recoge la ley, los de 130 kilómetros, establezca ya la posibilidad de en determinadas vías, circunstancias, se pueda circular, se pueda autorizar a circular a 130 kilómetros por hora. Para eso tendremos que esperar, para ver cómo queda contemplado de una manera u otra. Ahora hay otro asunto que también ha generado algo de polémica, depende de quién lo escuche y cómo se explique, así que vamos a explicarlo bien para que no haya ningún tipo de problema. El tema de los cotos de caza, y si uno tiene algún tipo de accidente, tenga la responsabilidad uno u otro, no siempre el dueño del coto. Es verdad, y además, Rosa, me alegra esa pregunta, porque estamos en una provincia en donde, bueno, pues, puedes decirte por curiosidad que prácticamente toda la provincia está acotada. Hay casi 700 cotos de caza con más de 20.000 cazadores. Y, bueno, no voy a decir que esto genera una cierta actividad económica en la provincia que, desde luego, desde mi punto de vista, hay que mantener y cuidar. También hay que cuidar a quien en el no ejercicio de la caza, sino simplemente como conductor, pues, se ve involucrado en algún tipo de accidente de tráfico, producido precisamente por la existencia numerosa de piezas de caza mayor, corzos, venados, ciervos, que son generalmente los que producen eso. La ley anterior, casi lo leo textualmente, porque es muy clara la diferencia, decía, será responsable de un atropello cinegético el conductor cuando se le pueda imputar el incumplimiento de las normas de circulación. Esto era ciertamente difícil, que se le pudiera imputar el incumplimiento de las normas de circulación. Hombre, si iba con dos copas de más, si iba con alguna droga, si no había respetado la velocidad, si no había, si había hecho caso omiso de la señalización de cuidado, atención, entra usted en zona de posibles pasos de animales. La segunda responsabilidad era el titular de la vía pública, si no estaba suficientemente señalizada, si estaba muy complicada, si tenía grandes deficiencias de circulación. Y el tercer y último, y casi siempre responsable, era el dueño del coto, el que obviamente en el noventa y tantos por ciento de los casos pagaba los daños producidos por el atropello de un animal que podía, Rosa, producir o provenir del coto, o ya sabes, o no. Pero bueno, suponiendo que provinía del coto, efectivamente, casi siempre era el único responsable. ¿Qué ha motivado eso? Pues que los cotos de la provincia de Guadalajara, como la inmensa mayoría de España, formalizaran unas pólizas de responsabilidad civil, un seguro ciertamente altas, ciertamente altas, porque se producían y se producen en Guadalajara bastante número de accidentes de este tipo, y bueno, pues era el seguro el que tenía que apechar con una serie de trámites largos, complicados, se había que demostrar con atestado de la Guardia Civil presencia del animal muerto, si efectivamente se había producido el accidente como consecuencia del atropello de ese animal, si las proximidades del coto, de donde salía, una complicación. Ahora todo esto cambia. Ahora cambia, no exactamente todo radicalmente, pero la ley nueva dice, será responsabilidad primera y genérica, el conductor. Segunda, el coto, cuando sea consecuencia de una acción directa de caza. Esto es lógico. Y en tercer lugar, el titular de la vía por falta de vallado o señalización o mantenimiento. ¿Cuál es el matiz de la diferencia? Pues que el coto sigue siendo responsable, como la anterior legislación, de ese accidente, pero cuando se produzca como consecuencia directa de una acción de caza, pues voy que te voy a decir, no bien organizada. Si yo hago una montería mañana, en mi coto, y no tomo las debidas precauciones de aviso, señalización, señalización en los pasos de vías públicas, de que hay una cacería, de que puede haber riesgo de que atravesen los animales, y a pesar de todo eso, si no hago todo eso y lo señalizo bien, se produce un accidente, obviamente, el responsable es el organizador de la caza o el coto. El reglamento matizará en qué tiempo se producía esto, si dos días antes y dos días después de realizar la montería, porque tú sabes que las monterías, las cazas, se mueven muchísimo, pues como consecuencia de las realas, es la esencia de la montería, y el jabalí no sabe si atraviesa una carretera nacional, una autovía o un camino forestal, pero si está malamente señalizado, si no se han tomado las debidas precauciones, si no están los carteles avisadores, seguirá siendo responsabilidad del coto, porque proviene el accidente del ejercicio de la caza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si hay una montería, se escapa uno de los animales y se tiene lugar un accidente, la responsabilidad no es del conductor que va por la vía cumpliendo las normas de circulación. En ese caso, la ley justamente dice que cuando ese accidente proceda del ejercicio directo de la caza, será responsabilidad del coto. El otro caso, cuando un conductor va de aquí a Molina de Aragón, una zona riquísima en magníficas piezas de caza, y atropella, o es atropellado, porque hay algunos matices, por un animal, pues con carácter general, con carácter general es responsabilidad del conductor, aun cuando hay una cantidad de matices, si el conductor ha cumplido la norma de circulación, si ha hecho caso o no ha hecho caso de la señalización, si va a más velocidad de la adecuada, y si no lo ha respetado, si todo eso no se ha respetado, la ley dice que la responsabilidad será del conductor, con carácter general. ¿Y si eso se respeta? Es decir, si uno va a la velocidad adecuada, y tomando sus palabras, es atropellado por un animal, ¿qué ocurre? Pues también entraría la otra vía de responsabilidad, que dice la ley, por el titular de la vía, si falta, claro, si es un conductor absolutamente bondadoso, y si va... Que los hay, y muchos, los hay, y muchos. Que los hay, y va atento a su conducción, y ve la señal, ve la señal de que, la famosa del ciervito, triangular, cuidado, precaución, la respeta, menor a su velocidad, y a pesar de todo, se produce el atropello, pues, hombre, yo creo que ahí la responsabilidad, posiblemente, sea del cuoto que se verá. Si tiene el vallado adecuado, si está convenientemente señalizado, si se ha producido, como el ejercicio de una, de la caza, realizado el día anterior, en donde ha habido, pues eso, movimientos de caza. Pero vamos, son casos, estos raros, y los más normales, es generalmente, por el ejercicio de la caza, que en este caso, se va a regular, de una manera, muy minuciosa. Le pregunto todo esto, porque estas normas, son muy bien acogidas, lógicamente, por el sector cinegético, pero los conductores, así en general, que pasan por determinadas zonas, se echan a temblar. Sí, a ver, el sector cinegético, yo creo que es un director, Rosa, importante, yo está hablando con, con el presidente, de, de una asociación, yo creo que la más grande, de España, Ática, y aquí en Guadalajara, reúne, prácticamente, el 100% de los cotos de caza, y que, muy certeramente, les asiste, les ayuda, y les informa, y obviamente, están contentos, porque no es que se les exima, de responsabilidad, a los cotos, en algún caso, y en el mejor de los casos, se aminora esa responsabilidad, y se centra, justamente, en el accidente, producido, como acción directa, del hecho, de cazar, y, ya estarán, muy al loro, los organizadores, de las monterías, y los cotos, para que esa organización, sea la adecuada, y evitar, esos accidentes, me pongo del lado, del conductor, como tú, muy bien dices, hombre, pero sí, es que yo voy tranquilamente, dando un paseo, por el campo, o por una carretera, hacia Molina, o a Peralveche, o, donde efectivamente, sé, o puedo entender, que hay población, de piezas de caza, que me pueden, asaltar, o que pueden, ponerse, casi de frente a mí, en la carretera, eso sí, también el conductor, en horas, casi determinadas, al amanecer, al anochecer, pues tiene que ir con la necesaria, precaución exagerada, de que eso se puede producir, mi mujer va todos los días, de Pastrana, perdón, de Pareja Guadalajara, y atravesa una magnífica finca, anguís, plagadita, y cuidadísima, de ciervos, corzos, y jabalís, cuando inicia la finca, digo, ya sabes, menos de 80, y está vallada, y está conservada, y está perfectamente estructurada, vallada a ambos lados, pero a pesar de todo, puede, jabalí espantado, un corzo, con una reala detrás, pues, no mira, ni pregunta, ni saca, lógicamente, no distingue el tipo de vía, no distingue el tipo de vía, entonces, la precaución, en este caso, es fundamental, para evitar ese tipo de accidente. Hemos dejado para el final, una pregunta, que no se nos ha olvidado hacerle, y que tiene mucho que ver, con los medios de comunicación, y con las redes sociales, y tiene que ver con los radar, no es la primera vez, que a través de las redes sociales, y hace poco, ocurría en Guadalajara, y nosotros se lo contábamos, en nuestros servicios informativos, se avisa, se alerta, a los conductores, a todos los amigos, que uno tiene, en su lista de contactos, de que, cuidado, hay un radar, ocurría en la A2, si recuerdan, que vuelve a estar activo, todo el mundo avisa, a través de redes sociales, y también a través, de los medios de comunicación, ¿eso se puede considerar, como constitutivo de delito, de alguna manera? Bueno, ya sabes que, la ley actual, y el código de circulación actual, sí que sanciona, el famoso destello, que por el lado, todo el mundo, el amigo, el colega, el conductor, que si se ha conocido, te quiere echar una manita, te hace el destello, para avisarte, de que, un poco más atrás, un poco más adelante, vamos a hacer una cosa, me van a disculpar, pero son las cosas del directo, y es que, se ha caído el micro, así que vamos a ponerle, otro micro, al senador, muy bien, para que se le pueda escuchar, esta parte, éxito yo, porque como estoy tan radicado, suele pasar, ahí estamos, decía que efectivamente, antes estaba, y está contemplada como infracción, el hecho de avisar al conductor, y cuidado, que adelante, están, control, alcoholemia, de velocidad, claro, eso, y me parece correcto, es una infracción, administrativa, por lo tanto, como consecuencia de multa, porque, se está avisando, de un hecho absolutamente, cierto, que ocurre, a 50 metros, delante de ti, pero, desde mi punto de vista, pero, no sé, el reglamento todavía, que dirá, que a través, de las redes sociales, o un amigo, o una magnífica, cadena de televisión, pueda decir, cuidado, que, previsiblemente, o posiblemente, pueda estar instalado, un radar móvil, en tal punto kilométrico, o en tal carretera, hombre, tú no estás infligiendo nada, desde el punto de vista, que, no estás diciendo, cuidado, que están ahí, seguro, que los agentes de la autoridad, están ahí, seguro, previsiblemente, y calculo, existe esa posibilidad, me han dicho, por lo tanto, eso es un poco complicado, y, naturalmente, tiene, su pequeño punto de discusión, que, seguramente, el reglamento, no lo aclarará. O sea, que tendremos que esperar. Hay que esperar. Para ver qué es lo que ocurre. La fecha más o menos aproximada, a través de la cual... Te decía que el trámite, generalmente, de un proyecto de ley, si no es declarado de urgencia, como yo creo que este no lo es, son cuatro meses, entre Congreso y Senado, se aprueba la ley, e inmediatamente, ya después, la elaboración de reglamento, es más rápida. Yo calculo, que, un poco antes de la primavera, en el mes de febrero, en el mes de marzo, es posible que tengamos que echar un repasito al código de circulación actual para incorporar las novedades que este conlleva. Tendremos que refrescar la memoria. Porfirio Herrero, senador del Partido Popular, muchísimas gracias por darnos más detalles y ayudarnos a comprender las distintas normas que van a cambiar a partir de ahora y en la primavera tendremos que refrescar memoria. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y a esta Casa Rosa, como siempre encantado. Gracias a todos ustedes una vez más, en Siete Días Más Protagonistas. Buenas noches.